Habitantes del sector de Potrero Grande marcharon pacíficamente para exigir inversión social y menos discriminación para las familias que allí habitan. Nosotros decidimos hoy hacer esta marcha pacífica con el fin de que el Estado haga inversión social aquí en el barrio. ¿Por qué? Porque es que es solamente, yo sé que la policía nos cuida, pero no es solamente llenar a la policía y ejército, necesitamos inversión social del Estado. Frustrados por la violencia y afectación social que viven los vecinos, la comunidad decidió marchar dentro de su mismo sector. La verdad es que ya estamos cansados de esta problemática, estamos cansados de que los jóvenes y niños se estén matando por una guerra que nosotros mismos no entendemos qué es lo que pasa en nuestro barrio, que esto está. Pero una de las cosas que necesitamos es que acá haya oportunidades para estos jóvenes para poderlos sacar del conflicto en que hoy están. Mientras el gobierno local se jacta de promover programas de capacitación educativa, salud y generación de empleo para los jóvenes y adolescentes del oriente de Cali, este líder comunal afirma que esa no es la realidad. Necesitamos soluciones, es que siempre se habla, aquí todo el mundo sabe cuál es la problemática, aquí es que no hay, no hay, como le digo, no hay una forma de que estos jóvenes salgan adelante. Necesitamos oportunidades para estos jóvenes porque lo que pasa es que nosotros cuando llegamos a los jóvenes, como líderes que somos acá, nosotros llegamos a los jóvenes y cuando nos preguntan qué hay para nosotros, cómo vamos a salir de donde estamos, nosotros no tenemos que ofrecer. Esta protesta tiene como finalidad que tanto el gobierno nacional como el próximo gobierno de Cali miren hacia el oriente de la ciudad y se conviertan en verdaderos garantes de la seguridad socioeconómica que necesitan los habitantes de estos sectores estigmatizados como potrero grande.